Si lo pararon en Herrera es porque dirigió mal, en definitiva. La transmisión pareció penal. Penalcito, pero penal. Sí. ¿Cómo que es penal? ¿Tú lo que es? Penal. Ahora, el lunes, Twitter Argentina estaba lleno de videos donde no veo el contacto, es rarísimo. Sí, hay contacto, se ve, se ve el contacto. Le pega con la punta del pie en la canilla del jugador. Claro, para mí hay una cámara atrás del arco que se ve más claro. Penal, faltando dos minutos. ¿Tenés el bar? ¿No podés ir a verlo? ¿Qué te jodés? Es que no, porque no funciona así el barroque. No, no, pero está bien, pero el bar, el bar, seguramente hubo una discusión ahí, che, esto fue. No, y la analizan y para ellos fue penal, listo, el árbitro cobró penal, para el cozo barro. Si la mayoría, o sea, si es algo que entre gente que no está en el bar como nosotros, no nos ponemos de acuerdo, es raro que todos se hayan puesto de acuerdo tan fácil en el bar. Todo eso la decisión la tiene uno, no es que se tiene que poner de acuerdo. ¿Qué es el asistente del bar? Digo, uno va tomando la batuta y le va diciendo, pasame la cámara de cozo, pasame, mostrame la de este lado, detenerme acá. Y los asistentes del bar, el A-Bar, lo que se conoce como A-Bar, son los que lo asisten a tomar esa decisión. Y si coincide con la del árbitro, no es que el árbitro dice, uy, me quedó la duda, che. No, no, ya sé, obvio, el árbitro lo dice, che, quiero ir a verla. Claro, porque si no es un papelón. Y por ahí algún día lo que se puede hacer es que se publiquen esos audios, ¿no? Claro, hay que ver qué es lo que dicen. O se podrían escuchar en los parlantes del estadio, ¿no? Para hacerlo como un poquito más show. Es ovalada esa pelota, Juan, es ovalada, la pisaste con el auto. ¿De qué hablas? Fijate el chivito que hay, el chivito que está en, no, 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 no el chivito de seguidor, sino el chivito que está en la placa de stream. ¿Sobre qué pelota está? ¿Rocke, vos la llegás a ver? ¿De qué es una circunferencia? ¿Es ovalada? Es una pelota del año 50 esa, no existe más. Es una pelota redonda como las que tiene Roque ahí atrás, perdón. No, con las que tiene Roque ahí atrás, ¿no? Que no se sobreentienda. Y vos tenés una pelota ovalada que la agarraste, la agarraste, era redonda, y la agarraste con el auto haciendo marcha atrás, boludo, y se quedó así. Yo tengo estas otras pelotas atrás, capo, yo podría poner otra de fútbol ahí atrás. Entonces la gente ya entiende, cuando viene la opinión, si viene del cámara de Juancito, ya saben que esa opinión le tiene que restar un poco de importancia. Porque está hablando un tipo que mira fútbol americano, ¿no? En cambio, si hablamos nosotros que miramos fútbol, que está chequeado acá por las pelotas, pueden respetar un poco más la opinión, ¿no? Me parece, no sé qué opina el chat. Bueno, el chat está opinando mucho, ¿eh? Era más fácil cobrarlo que no cobrarlo también, porque el contacto existe y se ve claramente por la cámara. Hubo mano negra, dice Sofi. Dice, capaz los del bar, se habían chupado unas birras y se colgaron. Hicieron la de Juancito y ya estaban en otra. Claro, pero por eso se fueron. Por ahí no estaban. Por ahí no estaban. Y entonces el árbitro dijo, no me llama nadie. Bueno, debe haber sido penal, nunca la mierda. Y lo cobro. Aparte, el bar en La Liga está en Ezeiza, no está en el Monumental. Nada, más en Ezeiza. Domingo a las seis y media, siete de la tarde. Ah, es un quilombo. Sí, pero además no hay nadie, olvidate. ¿Quién va a ir a chequear si están ahí laburando? Ah, no, eso sí. El Chiquitápea no estaba ahí como para abrir la puerta a ver si están los tipos en la cabina. O sea, ante el mínimo quilombo, los tipos ya se van de Lispa, Uruguay. Y encima los dólares, los del barrucos del Comprotuti. Todos los que se llevaron ahí a Uruguay, ahí, no sé, en Colonia, no sé, de hacer una vueltita, te peleaba con tu novia, volvés. Roque, hay una encuesta corriendo, porque no nos damos cuenta, pero están siempre corriendo las encuestas. ¿Fue penal o no penal? Que tarda tanto el bar en decidir que por qué no hay una encuesta interactiva así clara como la heladera de Bielsa puso. ¿Fue penal? Sí o no. Y que voten todas las cuentas y que se definan las redes sociales, hermano. Tardamos menos seguro. Pero venís un pack de fútbol, versión premium, que te da un usuario para votar en redes decisiones como esta. ¿Fue penal o no fue penal? Me encanta, Juan. La gente se va a volver loca. Si hay dos millones de suscriptores, en dos semanas tenés todo el país suscrito porque todo el mundo quiere opinar y quiere ser parte de la decisión de ese partido. Pero habría que hacer algo, digo, pensando, porque hay que equilibrar, ¿no? Porque Boca tiene mucho más hinchas, Boca y River tiene más hinchas que el resto. Entonces te juega Boca-Arsenal, por ejemplo, con Sebas Sosa, que es hincha del Arce. Y por ahí le pega una patada en el pecho figal al 9 de Arsenal y gala la votación de que no fue penal. En un juicio por jurado agarrás a 20 tipos, a 20 hinchas de Arsenal. Y decís, bueno, ustedes van a resolver el Boca-River. Y lo sentás, lo encerrás a todo en un cuarto y que se cae la trompada y que tomen la decisión. Y pero eso no es el VAR. ¿Y cómo te garantizás de lo que decíamos de que se vayan antes? Porque por ahí tranquilamente, mirá si, qué sé yo, a los del VAR no le actualizan el sueldo por la inflación. Entonces agarran y dicen, nos vamos, faltando 10 minutos, y se nos vamos todos. ¿Cómo lo corroborás? ¿No hay una cámara que te firme? Por lo menos, si hubiera una cámara, por ahí los tipos te ponen un video en loop de que están laburando así, igual lo que se repite, que se repite, y no te das cuenta que no están. Pero ni siquiera acá vemos dónde están los del VAR. Del otro lado, ¿quién está? Por ahí como dicen ahí, que si es una especie de coliseo romano, tenés las 20 personas en el palco de cada cancha, mirando desde arriba todo lo que pasa. Entonces hay una decisión y todo el estadio se para para mirar qué deciden esos 20 tipos, que dicen, bueno, van creo un minuto, bajan una persianita, discuten dos segundos, suben la persiana, y suben o bajan el pulgar, dependiendo de si quieren que sea o no, full, penal, o sea, y lo que sea. Eso me copa también, es como cuando eligen el Papa, ¿viste? Se hierran todos. Claro, como blanco, como negro, a ver qué sale. Claro, tirás un humito. Oye, hoy podés hacer, humito blanco es penal, humito negro sigas con él. Entonces está la cabinita ahí, todos encerrados, se cierra la persianita, tuqui, y hoy me sale el humito. Así todo tardaría menos de lo que tarda ahora.